Hola Cáncer, muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en Espíritu Alove. Cáncer, vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti. Recuerda Cáncer, que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje ir al resto. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus del Sino de Cáncer. Sin más preámbulos, Cáncer, vamos a ver qué pasa contigo. Cáncer, pon tu comentario y también tu correo electrónico debajo del video. Estamos regalando una lectura gratis de parte del Arcángel Miguel todos los meses. Y noviembre y diciembre vamos a regalar dinero en efectivo. Así es que para que puedas participar solo tienes que estar suscrito al canal y a los demás medios sociales. Si no tienes Instagram, TikTok y Facebook, no importa. Deja tu comentario aquí y suscríbete porque todo el mundo cuenta. El Arcángel quiere ayudar a mucha gente. Vamos a volver a la lectura sin más preámbulos nuevamente. Cáncer, ¿qué está pasando con tus energías? Cáncer, unas energías donde puede ser que vayas a tomar acción en algo rápido, que vayas a tomar decisiones rápidas. Tienes el soldado de espadas. Esto quiere decir muchísimas cosas. Depende en el aspecto de tu vida o en el paradigma de tu vida que te encuentres. Si es algo que tú tienes que hacer o realizar en el área laboral o tomar acción y arreglar algo, veo que lo vas a hacer rápido o que vas a poder tomar acciones rápidas. Vas a sentirte como muy energizado y también con movimiento. Si estás esperando comunicación con respecto al amor o con una persona donde no hablabas hace mucho tiempo, puede ser que te sorprenda. Hay comunicaciones que vienen rápido hacia ti. En cuanto a otros aspectos de tu vida, ten mucho cuidado con discusiones. Puede ser que alguien te dé respuestas que no te gusten o que te sientas sensibles en el área de la comunicación. Esta energía representa el signo de Acuarios Libra y Géminis por si estás lineando con uno de estos signos. Si vas a tomar acción en algo, veo que te va a ir muy bien. Si estás ansioso acerca de una situación legal que estás manifestando o quieres que te vaya bien en algún aspecto legal, algún servicio de la corte o te pone nervioso separarte de alguien, veo que si es una separación va a haber problemas y discusiones o va a haber una discusión que va a llevar a separación. Hay una situación donde tú no vas a poder evitar algún tipo de confrontamiento con alguien. En cuanto a si es simplemente un término legal o una situación de trabajo, veo que hay ansiedad, pero te veo triunfante. Vamos a ver qué más hay para ti, cáncer. Cáncer, veo que hay conflictos en el área del amor con alguien. Es como por más que quieres conservar la monía, no se puede. Te sientes atrapado en tu cabeza. Te sientes como estancado, como no sé qué hacer, no sé hacia dónde dirigirme. Puede ser que alguno de ustedes se sientan sin salida emocionalmente, pero veo como que van a encontrar como la salida, perdón, la redundancia, algún tipo de problema que tienen emocional. Si ustedes se sienten víctimas de alguien, traicionados por alguien o acorralados por alguien, yo veo que van a poder salir de la situación. Alguno de ustedes va a tomar acción en mudarse, en cambiar de residencia. ¿Qué más sucede con cáncer? Cáncer, veo que hay una situación donde tú hay muchas cosas que no ves. Puede ser por tus hijos, si los tienes, o por nostalgia del pasado. También veo que te sientes solo y a veces pierdes las esperanzas de que vas a poder resolver tus problemas. Aparentemente no es así. Veo que sí va a haber una solución. Es solamente un estancamiento mental en el que te encuentras. Cáncer, si tienes problemas económicos, yo veo que lo vas a resolver más rápido de lo que crees. Puede ser en menos de ocho días. Si estás lineando en una situación legal, prepárate para que se resuelva. Otra vez me dan números con ochos, pero este es el 18. Aquí yo veo que hay una situación donde tú tienes una relación, puede ser un poco complicada con alguien. Es una relación de la vida pasada, donde es muy intensa, donde ha habido prioridad en otras cosas más que en la relación. Y ahora yo veo que las cosas van a cambiar para abundancia para ti. Vamos a ver. Cáncer, no todas las relaciones de la vida pasada son felices. A veces es problemas que uno tiene que resolver y vuelven y salen en esta vida. Porque yo veo que hay falta de lealtad y decepción en la vida donde estás tú o con la persona con quien estás. Hay una traición con alguien y también tú sientes que tienes que protegerte de esta persona. Pero hay algo que no te permite dejarlo. Si estás acorralado en una relación donde es tóxica y donde realmente no puedes como salirte es porque es kármica. Y no solo eso, es una relación de saldos. Las relaciones de saldos son un poco complicadas. Donde uno siente la necesidad de irse, pero no encuentra la forma de. Y también donde tú sientes como que todas las puertas se te cierran. Puede ser que haya hijos de por medio en relación a ese saldo. Y también falta de comunicación. Veo también que hay una situación donde tú vas a encontrar una solución a tu problema, pero viene con paciencia. Para volver atrás, el arcángel me dice, explícale relaciones de saldo. La gente muchas veces no sabe a lo que se refiere. Es cuando tú tienes un matrimonio o una amistad en una vida y hay cosas que se quedan inconclusas. Imagínate que alguien te hace un ghosting y tú te quedas pensando, ¿qué fue lo que pasó con esta persona? Y nunca le olvidas y nunca le perdonas que te haya defraudado tus sentimientos. Tú sientes que jugó contigo. En la otra vida, ustedes caen juntos para solucionar ese problema. Y mientras no se soluciona o se perdona o se encuentra que fue lo que pasó en la vida pasada, no hay movimiento, no hay ni para allá ni para acá y solamente es como una tortura. Eso pasa en relaciones de saldo, eso pasa con matrimonios abusivos, personas que abandonan a sus hijos, también personas que te dejan por otra y ese tipo de cosas. Tú te reencuentras, tú sientes que es tu alma gemela, el amor de tu vida. Hay química, le conozco de siempre, claro, porque es una relación de saldo. Lo único es que no es tan fortuita. Luego vuelven los problemas, viene la redundancia, viene el estancamiento, el sufrimiento. Y es como si tu sol se opacara y tu visión se opacara con un gran obstáculo o una gran montaña de caca, escucha, el arcángel de caca. Y es porque hay que limpiarla, a eso se refiere. Veo que alguno de ustedes va a recibir mucha claridad con respecto a esto y van a solucionar su estancamiento y el darse cuenta de por qué no han podido moverse de una situación similar. Cáncer, vamos a ver qué más tienen los arcángeles para ti. Yo veo que viene abundancia en el área financiera. Va a haber alguna ayuda en esa área. Ahora mismo tienes obstáculos para alcanzar tus metas y sueños o sientes que se te rebala de las manos lo que tú quieres. Va a venir una situación donde te vas a poder relajar. Yo veo que en el mes de julio hubo un problema con alguien para alguno de ustedes y era como su temporada de cumpleaños donde se sentían forzados a hacer algo que no querían o hubo alguien que te traicionó de una forma y te sentiste como, este es mi regalo, wow. Veo que las cosas cambian ahora para ti a tu favor. También yo veo como que hay acusaciones y problemas que se van a retirar de tu vida. Empiezas como a ver la vida de una manera distinta. Cáncer, yo veo que hay una situación matrimonial para alguno de ustedes o institucional, puede ser en el área laboral, donde tú vas a tener movimiento y aprendizaje. ¿Alguno de ustedes va a salir de un obstáculo en cuanto a graduarse de la universidad? Yo veo que si estás casado, hay problemas, problemas, problemas y la situación no se mueve. También te sientes como que estás en una jaula y es por esta situación que el arcángel explicó antes, previamente. Yo veo que tú vas a resurgir, no estás destruido, el amor abunda en ti y también está en tu entorno. Puede ser que alguien te observe con amor en la distancia y tú quieras tener un nuevo comienzo en otra parte, pero te sientes como que no puedes, se te resbala de las manos y ahora vas a empezar a descubrir la verdad del porqué y vas a empezar a moverte en la dirección correcta. A veces uno se siente como que las cosas no florecen y es porque tienes que empezar a amarte tú mismo para que todos se desenvuelvan. Yo veo que hay una relación de almas gemelas que tú conoces en otra parte y ahí donde tú tienes fe vas a empezar a moverte. Me dice el arcángel, no pierda las esperanzas, algunos de ustedes sienten que se hunden, las cosas van a empezar a solucionarse. Yo veo que vas a empezar a disfrutar y vas a tener pasión en tu vida. Para los solteros, ustedes han salido de una relación kármica y ahora les toca disfrutar más adelante. Puede ser que conozcas a alguien como por sorpresa o algo inesperado y veo que esto va a llevar a seguridad y también estabilidad. Cáncer, prepárate para tener unión y para tener estabilidad en tu vida con la persona adecuada. Tú vas a estar feliz, se te va a quitar como una carga de encima y esta ayuda viene de parte de los arcángeles porque aparentemente tú la has pedido bastante. Algunos de ustedes tienen habilidades psíquicas y están implementándolas, ayudando a otros. Cuando ayudas a otros, recuerda que te ayudas a ti mismo y a tus generaciones familiares. Así es que nunca desaproveches la oportunidad de dar la mano. Yo veo que el amor propio también es algo que te ayuda en tu crecimiento. Cáncer, enfócate mucho en eso. Enfócate en amarte, enfócate en darte oportunidades. Enfócate en dar lo que le das a otros y también recuerda que tienes un gran amor. Tu pareja perfecta, el amor de tu vida está enfrente del espejo. Empieza a mirarte de esa forma y tú vas a traer cosas grandiosas. Ponle límites a una persona que ya tú sabes por experiencia que hay problemas y empieza a mirar lo valioso que eres internamente. A veces tú te dejas que te pisoteen. Algunos de ustedes llevan una vida falsa, lleva como doble vida o una vida donde ustedes ven lo que quieren y no pueden alcanzarlo y están con la persona que no quieren por compromiso. Esto se va a eliminar, no en el mal sentido, pero realmente tú necesitas ser feliz. Te lo mereces. Cáncer, yo veo que tienes que protegerte de la persona con quien vives o con quien estás o personas que están en tu entorno. Hay mucha transición en tu entorno y es personas como que quieren aprovecharse de ti o de algo que ofreces tú. Eres muy talentoso, trata de aprovecharlo. Cáncer, hay una situación donde la humildad te va a llevar al camino correcto y también hay alguien que está orando por ti y se está ayudando como emocionalmente. Puede ser un alma gemela o una persona que te aprecia mucho. Cáncer, vamos a ver qué piensas, qué tienes en mente. Cáncer, aquí hay una situación donde has tratado y tratado como una situación pero va a terminarse por fin. Viene como el final de una etapa dolorosa y te vas a recuperar. Veo también que tú lo estás manifestando subconscientemente. Puede ser que alguno de ustedes haya tratado de reconciliarse con alguien una y otra vez, pero dentro de ustedes mismos querían como un escape, una salida y una oportunidad. Yo veo que va a llegar. Aquí está el signo de escorpio, capricornio, también acuarios. Veo que tú estás buscando asesoría legal o asesoría para tú dividir y también estás como tomando precauciones con una situación tóxica. Tienes miedos al fracaso y a perder dinero. También cáncer, aquí veo una situación donde te daba migajas de amole a alguien y era frío y distante contigo. Realmente o no te complacía o te hacía la vida imposible a propósito. Aquí veo el signo de capricornio, tauros y acuarios. Tus miedos están no tener estabilidad. El que tú hagas las cosas a destiempo, pero tienes muchos años en este tema. Aquí yo veo que también tienes miedo de dejar una persona por otra o realmente no tener estabilidad en el futuro. Tienes miedo de que la persona que tienes en mente no te quiera y ese tipo de cosas que son normales. Aquí veo el signo de sagitario dos veces. También veo el signo de cáncer, escorpio y piscis. Cáncer, lo que va a pasar es que veo que vas a tener algún tipo de juicio. Veo que abandonas algo o dejas algo con el terror de tu alma. Algunos de ustedes tienen hijos y eso y también se sienten muy atrapados. Yo veo que vas a tener una nueva oportunidad saliendo de donde estás y también veo que vas a ver una situación legal de por medio. Algunos de ustedes realmente se van a sentir como con precariedades financieras por un tiempo, pero luego van a estar bien. Vamos a ver, aquí veo el signo de Libra. Vamos a ver qué más sucede contigo, cáncer. Cáncer, ten paciencia contigo mismo. Empieza a proteger tus finanzas. Veo que también no te dejes seducir con reconciliaciones y con miedos. También la frustración no te va a ayudar. Empieza a disfrutar tus días y tu vida y ve hacia donde tu corazón está. Es tiempo de tomar decisiones. Cáncer, aquí veo que en un futuro cercano tú vas a encontrar la solución a tus problemas y empáticamente ya sabes muy bien qué hacer. Estás siendo guiado. Aquí veo que Dios se encarga de todo y que estás en buen camino. El arcángel Miguel quiere reiterarte. Las cosas van a estar bien. Veo que vienen oportunidades para ti de conexión. Perdónate a ti mismo, no has hecho nada malo. Y me dice, no seas flexible. No te dejes convencer y no te dejes manipular. Bueno, cáncer, muchas gracias. Muchas bendiciones. Yo espero que esta lectura te sirva de una forma u otra. Recuerda suscribirte y poner tu comentario para que participes. Muchas bendiciones nuevamente. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye. Bye, bye.